Para brindar asesoría nutricional a la población, el gobierno del estado agregó una acción más a la Estrategia Nuevo León para la atención de casos COVID-19. Se trata de NutriCovid. Este programa incluye a un grupo de 32 nutriólogas y nutriólogos que brindarán consultas vía Zoom para cuidar el estado nutricional de la ciudadanía, informó en rueda de prensa el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos. Tenemos 32 nutriólogas que son las que están en la Secretaría, que les dije, ¿saben qué? Pues hay que ayudarme para que den asesoría nutricional a todos los nuevoleoneses y tienen mejor disposición, su mejor disposición para atender a todos los nuevoleoneses, que les ayuden cómo alimentarse de una manera saludable. Entonces ellas nos van a estar ayudando, va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las 32 nutriólogas que van a estar ayudándonos en asesoría nutricional para todos los pacientes de Nuevo León, para todas las personas de Nuevo León. El secretario de Salud señaló que el 27.7% de las personas que han fallecido por COVID-19 tenía obesidad. Por ello, mediante este programa, se busca que la población tenga un peso más saludable. Para Noticias 28, Ana Acevedo. Gracias. 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 Gracias.